¿Se acabó el amor? Pues te contamos todos los detalles de qué sucede en la relación de Mayrin Villanueva con Eduardo Santamarina aquí en Famosos al Día. Y es que todo indica que Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina están en crisis matrimonial porque ya casi no se frecuentan, así como lo estás escuchando, porque para tener de cerca quizás a su esposo la actriz ha decidido subir una fotografía o unas imágenes de ella con un sensual bikini para mostrarle entonces a Eduardo Santamarina de lo que se está perdiendo, pues a falta de trabajo este ex galán, como ustedes saben ya se lo hemos comentado en otras oportunidades, ha entrado en una especie de crisis, se ha descuidado muchísimo, ya no se ve como el galán que estamos acostumbrados a ver, de hecho incluso se señala que él se ha refugiado en la bebida y esto lo tiene mucho más descuidado aún. El matrimonio que incluso había sido ejemplo de lo que sería tolerancia, de compromiso, porque ambos como no es un secreto para nadie vienen de diferentes relaciones que han sido fracasadas, que les han enseñado muchas cosas, se han ido formando entonces entre ellos dos y ahora parece que están viviendo lo que sería la tormenta perfecta, pues ya son muchos muchos los factores que los están desgastando en su relación. El más grave ha sido la separación, pues ella se encuentra en la playa pasando la crisis sanitaria, mientras que él se mantiene en otro hogar y esta distancia ha terminado de socavar lo que sería ese equilibrio que ellos venían llevando. Santa Marina tiene ya 52 años de edad, se ha dejado ir a la deriva, se ha descuidado muchísimo, esto luego de haber perdido el contrato de exclusividad con Televisa, el cual tenía desde el año 1997, ya no es un galán cotizado, ya lo vemos incluso mucho mucho más descuidado, lo vemos incluso que subió de peso, se ha tenido que conformar en participar en un programa de Unicable, miembros del aire con un salario que realmente no le alcanza para lo que sea más que cubrir sus cuentas esenciales, entonces esto no resulta suficiente para mantener una familia numerosa como la que ellos tienen, entonces esto ha generado una molestia entre la pareja que sin duda alguna puede terminar muy mal si no lo conversan a tiempo y es que es ella la que ya en algún momento nosotros les comentamos que la que se encarga de pagar todas las cuentas pendientes que ellos tienen como familia, entonces ahora vemos que también Mayrin ha entrado en una severa crisis porque ya está por cumplir los 40, los 50, bueno los cumplió los 50 y asegura que ya son pocos los productores que se interesan en su trabajo, que la quieren contratar y sus participaciones en televisión han disminuido considerablemente porque ya tampoco es lo que consideran a nivel de estrategia visual muy atractiva, pero la vemos súper guapa, súper, ella sí se ha mantenido muy bien pese a la edad que tiene pero entonces según cuenta el personal que vive en la casa que trabaja para ellos la familia ha señalado que él se la pasa pasado de tragos y esto ha sido como su refugio para el actor por lo cual Mayrin se ha decidido ir, se ha llevado entonces a sus hijos incluso la hija que tienen en común a la playa a pasar unos días distintos para que no tengan de ejemplo a Eduardo con esa actitud que ha buscado de refugiarse en la bebida porque considera que es un mal ejemplo para ellos, entonces esta distancia definitivamente no les va a funcionar mucho como pareja a menos que logren conversar, lo logren socavar ese malestar que existe entre ellos porque entre las deudas, el problema de la bebida y la distancia son como muchas cosas que se van uniendo y va creciendo como una bola de nieve que puede causar que se terminen separando, pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer, suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día